Y bueno, la noticia me llevó hace... Bueno, en realidad no era muy esperada. Hace unas semanas me pidieron unos estudios para hacerme, por si acaso, si era posible entrar, tenía posibilidades. Y a medida que pasó el tiempo, le iba preguntando al cole si tenía la planilla de los chicos, los nombres oficiales de quienes entraban. Y justo el martes le pregunté y me dijo que no tenía ni un dato ni nada. Y media hora después me dijo que me acerque y me mostré en el celular y estaba mi nombre y ahí fue una gran emoción. Antes de eso vos ya sabías que ya se venía la convocatoria también. Sí, sí, sabía que se venía, pero no esperaba estar adentro. ¿Y cómo fueron esos días previos imaginando, supongo que con tu capacidad nadando, me imagino que tenía la esperanza también de poder participar? Sí, tenía unas esperanzas, pero tampoco me quería ilusionar mucho porque tal vez no entraba y no me quería ilusionar tanto. ¿Hace cuánto que practicás natación? Hace 11 años, pero 8 años competitivamente en el Capri. ¿Siempre en el Capri? No, primero en el Costa del Fin con Carlos Amudio, era mi profesor, me enseñó a nadar y después me pasé con el Colo Brinte por el hecho en el Capri. Me decías que el Colo te decía que es más que nada esto del campus para disfrutar. Sí, me dijo que disfrute porque esta oportunidad se da en pocas y no a todos se les da esta oportunidad. Bueno, contame tus primeros días ayer, hoy, ¿qué se te pasa por la cabeza al recibir la noticia? Y un gran orgullo de poder representar a Misiones en esta concentración, el campus, ya que represento no solo a la provincia, también a mis profesores, el equipo del Club del Capri que está encauzado por el Colo, Mariano, Andrea y Gaby Llandero. Y también represento a todos mis compañeros que siempre me apoyan en todo lo que hago, que sin ellos tampoco podría estar acá. ¿Te contaron un poco más cómo va a ser el campus? ¿Te dijeron de qué se va a tratar en sí? No, la verdad es que es bastante secreto lo que se está tratando, soy un poco neófito en el tema, no conozco lo que se va a hacer, la verdad. Pero van a ser, me imagino que una semana intensa para vos. Sí, una semana re intensa, por lo que me contaron unos compañeros que ya están allá en el núcleo URO, me contaron que van a ser muchos metros y va a ser jodido. Bueno, dijiste que hace 11 años que estás en la natación, pero ¿cuál para vos crees que fue tu clipe en este deporte? Y que dijiste, ¿esto es lo mío? Cuando fue la Evita y saqué mi primer medalla nacional ahí en la Evita, fue cuando dije, me quiero dedicar a nadar. Y ahí no dejé más. Bueno, contanos, tú estuviste en los nacionales también, contanos tu experiencia también en los nacionales. Sí, el año pasado fue un marcón antes y un después las medallas nacionales que tuve en Santa Fe. Y fueron, para mí, fueron muy significativas, ya que fueron mis primeras medallas. Y ahí como que los profesores nacionales de la selección me comenzaron a echar el ojo y ahí comencé a tener más expectativas para entrar a este campus. Cuando te fuiste al campus en Corriente, me imagino que también mirabas a los otros compañeros y a la vez aprendés también de los mismos compañeros de tu edad. Sí, sí, es un feedback, todo. Aprendés de los profesores, de la alumna, de los amigos también, de otros chicos de la provincia, una linda experiencia. ¿Qué días entrenás? ¿Cómo es tu rutina diaria? Bueno, en las vacaciones hago un turno de mañana en el Storny y después de la tarde hago un turno de gimnasio con mi profesor Juanma Flores. Tenés una historia muy particular. ¿En tu niñez tuviste una patología que te animás a contarnos? Sí, comencé natación por un tema médico más que nada, por hacer el deporte. Y bueno, después me enganché y bueno, estoy acá. Bueno, se podría decir que hoy en día no lo dejás ni loco al deporte. No, no, ni loco. Bueno, un mensaje que le quiera dejar a los jóvenes de tu edad que por ahí están pensando en qué deporte hacer y por qué no invitarle vos a hacer natación también. Sí, me gustaría decirles que practiquen natación como dice mi profesor. Misiones es una provincia llena de ríos y atravesada también. Y para el misionero es muy importante pretender natación porque es vital. Me imagino que conoces el río Baraná. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza la competencia del cruce del río? Sí, pero a mi mamá todavía no me deja porque es muy peligroso para ella y no le gusta que... Pero me imagino que algún día será una de tus metas también. Sí, sí. Me gustaría cruzar el río Baraná. Bueno, contanos cómo va a ser estos días antes de viajar al cenar a donde van a estar del 18 al 25, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a entrenar fuerte estas últimas semanas, cuidarnos con la comida y dormir bien. Y eso nomás, y esperar. Bueno, y adentro del cenar, ¿qué pretendés hacer? ¿Qué buscas vos? ¿En qué pensás especializarte? ¿En qué pensás profundizar? Y, bueno, más que nada poder terminar todos los tests, porque son tests larguísimos. Y dejar más alto la bandera misionera. ¿Cuál es tu especialidad en el nado? Y ahora, nadar pecho, los 50, 100 y 200 pechos y los 50 libres. ¿Un mensaje que te hayan dicho de tus compañeros por la convocatoria? No, que estaban muy contentos por mí, que ya era ahora, supuestamente, porque le venía remando hace mucho tiempo. Y estaban muy contentos conmigo. Y yo también estoy contento por estar con ellos, ya que entrenar solo es muy difícil. Y sin ellos no podría estar acá. Me imagino que también, bueno, vemos a los padres ahí, me imagino que sin ellos era imposible también. Sí, ellos me apoyan todo el tiempo, me llegan a entrenamiento en mitad de año. Entrenamos casi todos los días a las 5 de la mañana. Y mi mamá me lleva todos los días. Y es un gran sacrificio. Bueno, ahora contanos cómo van a ser tus días en los torneos locales. Me imagino que seguir preparándote también para llegar de la mejor manera al campus. Sí, ahora tenemos, entre estas semanas, tengo otro torneo en Chaco. Sí, antes del campus. Antes del campus. Voy a tener este torneo y voy a tratar de meter unas marcas, porque ahora va a ser un torneo oficial para el torneo de marzo, que es también en el mismo lugar donde se va a hacer el campus. Gracias.